En el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que fue ayer, las autoridades de salud aquí en Morelos invitan a todas las personas con vida sexual activa a acercarse a su centro de salud más cercano para recibir gratis métodos anticonceptivos como el condón femenino y masculino que ayudan a prevenir las infecciones de transmisión sexual, las famosas ITS. Cuando usted escucha ITS, ¡tiene una ITS! ¿Qué es eso? Una infección de transmisión sexual. Y también ayudan a prevenir justamente el contraer el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, que es el causante del SIDA. Así es que este año el lema del Día Mundial contra el SIDA es Igualdad Ya, que pretende impulsar acciones para abordar las desigualdades. Así es que en todas las unidades médicas se pueden recibir condones de manera gratuita. El condón es útil, se ha demostrado, en evitar este tipo de infecciones. De cualquier manera, usted también tenga cuidado con quien tiene relaciones sexuales. También tenga cuidado cuando vayas a practicarse algún examen, algo de tipo médico que implique jeringuillas, que implique sangre, todo ello es importante para evitar los contagios.